Anunció esta tarde la Secretaría de Hacienda del Estado la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas de las cero horas del domingo 5 de julio hasta las 12 de la noche del mismo día. Pero esto para el pueblo, porque quedan exceptuados de la ley seca los restaurantes de los centros turísticos que presten servicio al turismo nacional y extranjero, y con la condición de que posean licencia para la venta de bebidas alcohólicas y el licor, cerveza u otros, sea vendida exclusivamente con alimentos. Desde las 8 de la mañana del sábado, la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos acuartelará a sus 350 elementos en toda la geografía municipal y serán quienes vigilen los comicios electorales de este domingo. Los efectivos estarán patrullando y haciendo operativos de vigilancia de la casilla 208 hasta la 214. Lo anterior lo confirmó el Director General de la Corporación, Sergio Francisco Bolio Tapia, quien explicó que el personal de los dos turnos operativos de la Policía Municipal permanecerá desde la mañana hasta la noche del sábado en sus instalaciones y comenzarán su patrullaje a las 6 de la mañana del domingo, día de la elección federal intermedia. Bolio Tapia dio a conocer que el plan operativo ya está todo listo para que los más de 350 elementos que integran la corporación en sus diferentes áreas estén a la expectativa y vigilen que la apertura de las casillas hasta la hora programada se dé con normalidad. También anunció que implementará un riguroso operativo para que se respete la ley C-CAS, pues lo más importante es garantizar la tranquilidad a los ciudadanos que acudan el domingo a ejercer su derecho a votar.